Si estás interesado en adquirir alguna propiedad, ¿qué te parecería poder comprar un pueblo entero? Si realmente te agrada la idea, te sugiero que entres a la página de subastas de la empresa más famosa en este rubro de internet. Está poniendo a la venta un pueblo californiano de Estados Unidos, el cual anuncian como el mejor lugar para vivir. Además de que el feliz afortunado no solo se llevará al pueblo, pues como promoción incluye también tres vacas, la oficina de correos, una cafetería y un cementerio. Por cierto, la puja empezará en un millón 750 mil dólares. Acompáñenme a ver qué nos trae Panasonic esta vez. Estamos presentando varias tecnologías innovadoras de mucho atractivo pensamos para nuestros clientes. Vamos a tener en audio, vamos a tener sistemas inalámbricos. La misma aplicación la vamos a tener para nuevos teatros en casa, para que las bocinas traseras sean inalámbricas de la misma manera. Si nosotros a partir de este año los embarques que tenemos a partir del mes de abril del 2005 están cumpliendo ya con una certificación ROS, que es Reduction of Hazardous Substances, que es una iniciativa que se generó en Europa. Y esta iniciativa mandaba que dentro de un año las compañías manufactureras se comprometieran a reducir estas sustancias peligrosas. Todos nuestros embarques y nuestros productos cumplen a partir ya de este 2006 con esta iniciativa. Panasonic tenemos un compromiso muy fuerte con la conservación del medio ambiente. Estamos certificados como ISO 14001 y bueno, con esto de ROS creemos que es un compromiso patente con el ecosistema. Un grupo de empresas dedicadas a desarrollar la tecnología de comunicación inalámbrica, mejor conocida como Bluetooth, anunciaron que para el 2008 lanzarán una nueva generación de este medio de transmisión, el cual será 100 veces más rápido que los actuales y será ideal para transmitir videos o presentaciones de una computadora o dispositivo portátil a un proyector. Todo esto en tiempo real. Pues bueno, esto fue todo por hoy y recuerda que el Lateral TV es diario en tu pantalla. Adiós.